Este es el instante en que personal del GAULA de la Policía del Magdalena Medio logra la captura en flagrancia de un hombre de 23 años de edad, en el momento en que recibía dinero producto de la extorsión de la que era víctima a una menor de 16 años de edad, a quien amenazaba con publicar fotografías o videos íntimos. El GAULA de la Policía de aquí en el Magdalena Medio logra la captura de alias Darío. Este extorsionista venía afectando a nuestra ciudad, sobre todo a nuestros menores de edad, en la modalidad de sextorsión. En esta ocasión estaba extorsionando a una menor de 16 años a la cual le hacía dos pretensiones de carácter obligatorio y era una hacerle entrega de un dinero de 1.600.000 y la otra era de tener relaciones sexuales con él, si no difundía unas fotos íntimas que él había obtenido de manera fraudulenta por redes sociales. Según las autoridades, esta persona mediante engaños lograba obtener a través de sus redes sociales fotografías de sus víctimas para luego extorsionarlas. Fue un año de investigación y seguimiento para lograr la captura. Según la policía, dos denuncias reposan contra este mismo hombre. Es así que el GAULA de la Policía hace un operativo y logra la captura de esta persona en flagrancia. Le incauta el vehículo y el equipo celular por el cual venía cometiendo el ilícito. Lo pone a disposición del señor fiscal y asimismo al juez control de garantías, el cual le da medida intramural mientras se desarrolla la parte judicial del proceso. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente, quien le dictó medida intramural, pero la investigación continúa. Teníamos una investigación ya hace alrededor de un año, esa era la modalidad y el tiempo que él llevaba alrededor, utilizando artimañas y trucos para envolver a las jovencitas y después de haber obtenido las fotografías, constreñirlas para tener relaciones sexuales con ella o simplemente exigirles hacer un tipo de exigencia económica. En este momento denuncias de esta persona tenemos dos, con la que se captura en flagrancia esta persona y otra. Invitamos a la ciudadanía, a las jovencitas, si fueron víctimas de esta persona, se acerquen al GAULA de la Policía, a las instalaciones de la Fiscalía a denunciar. Las autoridades hicieron un llamado para que denuncien este tipo de delitos, así como el estar pendiente de sus hijos para ver qué es lo que hacen en las redes sociales.